Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de inmunización y VIH. Yo soy la doctora Yetlanesia Aurora Vargas Infante. Soy médico especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Comencemos con los objetivos de la charla, que son describir la eficacia y seguridad de las vacunas en individuos que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Discutir las diferencias en las recomendaciones de vacunación para niños adultos sanos versus aquellos individuos que viven con inmunocompromiso. Y mencionar los avances en vacunas desarrolladas para el VIH. Hablando de la definición de vacuna, esta es una preparación biológica que mejora la inmunidad a una enfermedad en particular. Una vacuna normalmente contiene un agente que se asemeja a un microorganismo causante de enfermedad y con frecuencia se hace de formas debilitadas o muertas del microbio, sus toxinas o una de sus proteínas de superficie. El agente estimula el sistema inmunológico del cuerpo para que éste sea capaz posteriormente de reconocer al agente extraño, destruirlo y generar memoria. Así, en un futuro, el sistema inmune podrá reconocer más fácilmente y destruir cualquiera de estos microorganismos. Desde la primera utilización de Edward Jenner de la vacuna contra la viruela en 1796, el uso de vacunas es ahora indispensable para la erradicación de enfermedades. Hoy en día, más de 70 vacunas han sido autorizadas para su uso contra unos 30 microbios. En este cuadro del New England Journal of Medicine podemos observar el impacto de la aplicación masiva de las vacunas en la mortalidad causada por agentes infecciosos específicos en una población. Es indiscutible el valor de las vacunas en la salud pública. Vean el impacto, la gran reducción del número de casos y particularmente de muertes asociadas a estas diferentes enfermedades que son prevenibles por vacunación. Como se ha mencionado previamente, el mecanismo de acción de las vacunas se fundamenta en su capacidad de inducir la respuesta inmune específica en contra de un agente infeccioso. En esta figura lo que podemos observar es el reconocimiento de patrones por las células dendríticas, que son algunas células encargadas de procesar y posteriormente presentar los antígenos a los linfocitos. Ahora bien, con motivo de estimular al sistema inmune, los agentes infecciosos son procesados para que como antígenos sean capaces de generar una respuesta vigorosa en el sistema de las defensas, pero de una manera segura, de tal forma que se minimice el riesgo de complicaciones. Esta estimulación puede llevarse a cabo a través de la administración de proteínas específicas altamente inmunógenas, con o sino adyocantes, a partículas parecidas al virus, como virus-like, o bien productos de ingeniería genética, virus inactivos, atenuados, incluso virus vivos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los agentes etiológicos para los cuales se han utilizado estos diferentes productos. Las vacunas, dependiendo de sus características, del antígeno que poseen, presentarán un perfil de ventajas y desventajas de acuerdo al antígeno. Entonces, si nosotros comparamos los virus vivos atenuados, se derivan en general de virus o bacterias silvestres o patógenas atenuadas. Estas pueden causar reacciones graves o fatales, como resultado de su replicación no controlada en individuos con inmunodeficiencia. Y los anticuerpos que generan, o perdón, la existencia de anticuerpos de cualquier origen podría interferir con el desarrollo de inmunogenicidad por la vacuna. Ahora bien, las vacunas inactivadas generalmente son por bacterias o virus desarrollados en medios de cultivo que se inactivan con calor o sustancias químicas. Son también vacunas fraccionadas en donde el organismo se somete a un tratamiento adicional para purificar aquellos componentes que se incluirán en la vacuna. O en este tipo de productos se debe tomar en consideración que los microorganismos que las constituyen no están vivos, no pueden replicarse y no pueden causar enfermedad al hospedero, aunque se encuentre inmunodeprimido. Finalmente, los antígenos que se utilizan en las vacunas recombinantes son aquellos que se obtuvieron por medio de ingeniería genética y los productos obtenidos por este método algunas veces son denominados así, vacunas recombinantes. Aquí tienen algunos ejemplos. Tenemos en los vivos atenuados a la vacuna de sarampión, parotiditis y rubiola. Tenemos poliosaving, que es administrada bioral, fiebre amarilla, varicela, la vacuna de la tuberculosis, el del bacilo y calmegrin, y tenemos de tifoidea oral. Como inactivadas, algunos ejemplos de inactivadas disponibles, influenza, polio, rabia, hepatitis A, bacterias enteras por tosferina, tifoidea, cólera, peste, de las vacunas específicamente las fraccionadas, hepatitis B, influenza, tosferina, salmonella con antígeno B, enfermedad de Lyme y los toxoides, difteria, tétanos, botulismo. También de polisacáridos puros, el de neumococo, meningococo, hemófilos influenza y conjugados de polisacárido, neumococo y hemófilos influenza también tipo B. De las recombinantes, tenemos como ejemplos la vacuna de la hepatitis B, obtenida gracias a la inserción de un plásmido que contiene el gen del antígeno de superficie de la hepatitis B en el hongo Saccharomyces cerevisiae, el cual se encarga de producir al antígeno que posteriormente será utilizado como vacuna. Y la vacuna viva de Salmonella Tifi, que contiene bacterias vivas modificadas genéticamente. Muy bien, como resultado de productos antigénicos seleccionados y su vía de administración, también es posible generar anticuerpos en ciertos compartimentos del organismo o dirigidos contra o mecanismos de virulencia específicos de las bacterias. Por ejemplo, en el caso de la poliomielitis, su administración oral favorece una estimulación inmunológica más enérgica en tubo digestivo y habrá una neutralización del virus a través de inmunoglobulina en mucosas como resultado de una adecuada inmunización por esta vía, que es más eficiente que la que obtiene la vacuna tipo Salc, que se administra intramuscularmente. También tenemos, como decía, un mecanismo de inmunización dirigido a aquellos factores de virulencia, como son las toxinas de tétanos, difteria, la inmunización con los toxoides, favorece que posteriormente el organismo sea capaz de neutralizar a las toxinas de estos agentes infecciosos a través de inmunoglobulina G sistémica. Y, por su parte, las vacunas recombinantes de hepatitis A B, pues realmente favorecen la neutralización de los virus a través también de inmunoglobulina G sistémica. En esta gráfica se observa el incremento progresivo de las vacunas a partir de la publicación de los postulados de Koch, así como de otros importantes avances científicos, no solamente médicos, sino en el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento, pero técnicas para el cultivo de tejidos, biología molecular e ingeniería genética. Avances científicos sin los cuales no sería posible la producción de las vacunas. Producción y perfeccionamiento de las vacunas. Vemos en esta línea de tiempo el desarrollo de múltiples productos biológicos desde el año 1923 y hasta nuestros días, dirigidos contra diferentes agentes infecciosos. La respuesta inmune celular del hospedero es fundamental para lograr la eficacia de las vacunas. Vemos que las vacunas atenuadas requieren la estimulación tanto de C4 y CD8, por ejemplo, C4, citocinas, básicamente interferón, es menor su antigenicidad y la cantidad, perdón, es menor la cantidad de antígeno requerido, pero es mayor su impacto antigénico. Son menos estables en almacenamiento, son menos seguras justamente porque son capaces de causar enfermedades en individuos inmunocomprometidos y en ellas está su poder de estimular, el sistema inmune, que los adyuvantes no son críticos. A diferencia de estas, las vacunas inactivadas fundamentalmente estimulan CD4, inducen menos liberación de citocinas, se requiere una mayor cantidad de antígenos, son más estables en almacenamientos, también son más seguras porque no son capaces de causar enfermedad y en ellas los adyuvantes no son críticos. En las personas que viven con VIH, la respuesta inmune celular sabemos que se encuentra deteriorada porque existe un agotamiento progresivo de la célula CD4. Esto dependerá obviamente de la carga viral del VIH y la virulencia del virus y otros factores asociados con activación inmune como beta-2-microgulina, neopterina, factor necrostubular, también la expresión de HLA-DR, de CD38 en células CD8, traslocación bacteriana, que promueven en cierta manera diferentes niveles de apoptosis celular y recambio de linfocitos. Más adelante veremos que la inmunización de los individuos no necesariamente se altera de la misma manera para todos los individuos con infección por VIH. En las personas que viven con VIH, no es de extrañarse que las alteraciones en la inmunidad se puedan impactar la respuesta de los individuos a la vacunación, ya sea porque tienen menor habilidad para producir anticuerpos que provean protección inmune o porque se tengan que ajustar los esquemas de vacunación, la concentración administrada o número de dosis requeridas para una vacuna específica. Otra preocupación que ha limitado la administración de vacunas en esta población tiene que ver con su seguridad, ya lo comentábamos. Existen reportes de enfermedad grave diseminada por virus vacunales como sarampión y varicela o por otros agentes infecciosos como la micobacteria y calmetriarán, después de inoculación en pacientes con infección por VIH, aún varios años después de que fueron administradas estas vacunas. En la fotografía se observa una biopsia de tejido pulmonar teñido con técnica de inmunoperoxidase indirecta con hemaglutinación de anticuerpos monoclonales de sarampión, dispuestos predominantemente en el citoplasma de células epiteliales, alveolares, macrófagos y células gigantes multinucleadas. Esta biopsia corresponde a un caso publicado por Akiko Okamura en Clinical Infectious Diseases. Se trata de un niño de 14 años de edad con hemofilia e infección por VIH que ingresó al hospital con un cuadro respiratorio de 10 días de evolución quien durante su estancia se deteriora de manera tórpida y a pesar del tratamiento empírico dirigido contra múltiples agentes oportunistas. Finalmente en el estudio postmortense confirmó neumonía asociada a virus de sarampión y su emparentamiento con la cepa administrada varios años antes dentro de su esquema de vacunación. No obstante los beneficios de una vacunación apropiada generalmente rebasan el riesgo de la circulación transitoria de la gente infeccioso inoculado y en general en individuos con infección por VIH solo se debe tener como mucho cuidado en aquellos que tienen un conteo celular menor de 200 CD4. Las personas con VIH en tratamiento antirretroviral que tiene una carga viral del VIH bien controlada y células CD4 por encima de 200 pueden recibir prácticamente todas las vacunas incluidas las vacunas de virus vivos como la de sarampión, parotiditis, rubiola y varicela. Sin embargo no se recomienda en ningún caso la vacuna de la BCG. La vacuna viva atenuada contra polioral sí se puede utilizar pero no se recomienda sobre todo en individuos muy inmunocomprometidos o si la vacuna antipolioamielítica inactivada tipo Salk se encuentra disponible. Un par de recomendaciones adicionales son que las personas en quienes se considere oportuno se pueden administrar, decimos, todas las vacunas. Vemos aquí las recomendaciones de la Secretaría de Salud Mexicana para niños menores de 12 años de edad. En estos niños la BCG no se recomienda, ya lo habíamos comentado. Y solo en individuos inmunológicamente muy inmunocomprometidos se debe excluir temporalmente la vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis y deberá ser administrada una vez que haya recuperación inmunológica. En los países desarrollados también comentaba que la vacuna tipo Saving se recomienda evitar en personas que viven con VIH y entonces se debe ofrecer predominantemente la vacuna tipo Salk. Todavía no existen estudios vastos con respecto a la seguridad de la vacuna de rotavirus. En niños con VIH, sin embargo, hay una revisión de casos de Duncan Steele y colaboradores públicas en Jade que en el 2009, en donde aparentemente sí es segura la vacuna. El resto del esquema de vacunación se presume seguro en los niños con VIH y se recomienda administrar sin modificaciones. Comparativamente, el esquema de inmunización en niños de los Estados Unidos incorpora las vacunas de varicela, hepatitis A y meningococo. Esto versus el esquema de vacunación mexicano. Hago notar también la omisión en este esquema de la vacuna BCG aquí en el esquema norteamericano y también de poliomielitis tipo Saving. Aquí se recomienda la vacuna tipo Salk, la inactivada. Varicela, tal y como se recomendó para la vacuna triple viral contra sarampión, rubiola y parotiditis. Debe ser administrada, aquí las tengo marcadas, solamente en niños sin inmunocompromiso grave. Si un niño está muy inmunocomprometido, se inicia tratamiento antirretroviral, se espera que mejoren sus condiciones y posteriormente se le administran estas vacunas. Me parece importante enfatizar la importancia de la administración del esquema de vacunación completo y refuerzos requeridos durante la infancia, pero también, y aquí cambio, al esquema de vacunación de la edad adulta. Particularmente, las vacunas de hemófilos, influenza, neumococo y meningococo son importantes en las personas que viven con VIH. En México existe una elevada prevalencia de hepatitis A en ciertas regiones. Esto hay que tomarlo en cuenta para niños y adultos. Y son factores de riesgo incluso hombres que tienen sexo con hombres y usuarios de drogas intravenosas que tienen un riesgo varias veces mayor de morbilidad por esta infección en comparación a la población general. En esta diapositiva pueden apreciar las recomendaciones de la vacunación en los individuos adultos del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Nuevamente, enfatizando que varicela, zoster, virus triple viral deben ser evitados en individuos que tienen menos de 200 C4 y el resto de las vacunas sin ninguna limitación en su prescripción. Durante el embarazo también se incrementa el riesgo de adquirir ciertas infecciones o desarrollar complicaciones. Este es un motivo muy importante para recomendar la vacunación o revacunación eficientes en mujeres en edad reproductiva. Vean cómo la vacuna hepatitis A es recomendada, B también, meningococo, la vacuna toxoide tetamnico-diftérico-pertusis también es una vacuna recomendada, es una vacuna no recomendada la del papiloma humano durante el embarazo, influenza inactivada se prefiere sobre otros tipos de vacuna de influenza, está contraindicada, por supuesto, la vacuna triple viral que puede causar enfermedad en el producto y aún sin información suficiente para el 2014 en esta publicación de la CDC para el conjugado de neumococo o neumococo polisacárida. Si se ha de vacunar contra poliomielitis a una mujer embarazada, lo cual es raro en nuestro país debido a que México tiene una muy adecuada cobertura desde la infancia del programa de vacunación, pero si se ha de administrar vacuna de poliomielitis a la mujer embarazada debe ser la vacuna inactivada. En México se está utilizando la vacuna toxoide de tetánico diptérico para la mujer embarazada que sí puede ser utilizada a menos de que exista alguna contraindicación específica. Muy bien, nosotros vemos en esta figura que se presenta en donde se presenta la incidencia de la infección por hepatitis B. Noten ustedes que en el eje de las ordenadas se encuentra el número de casos por 100.000 personas y en el eje de las abscisas es una línea de tiempo por año de reporte y que el número de casos de hepatitis B posterior al licenciamiento de la vacuna se ha reducido de manera exponencial en los Estados Unidos. De ahora en adelante y solo por razones de tiempo mencionaré algunos estudios realizados en población con VIH para medir la respuesta de inmunización específica para hepatitis B. Y comenzamos con el estudio de Lonei y colaboradores publicado en Llama. En este estudio se comparó la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna de la hepatitis B administrada en cuatro dosis dobles ya sea intramusculares de 40 microgramos o cuatro dosis bajas intradérmicas de 20 microgramos versus el esquema estándar. Cumplieron el estudio 396 individuos con infección por VIH reclutados en Francia y se comprobó que las cuatro dosis del régimen intramuscular de dosis doble y las cuatro dosis bajas de administración intradérmica obtuvieron mejor por respuesta versus la concentración utilizada de manera estándar. Vean aquí el porcentaje de respondedores de alto grado aquellos que obtuvieron niveles de anticuerpos mayores a 100 miliunidades por mililitro y en donde se observa una diferencia estadísticamente significativa de hecho que da mayor ventaja a los individuos que recibieron 40 microgramos intramusculares esta ventaja se observa de manera semejante beneficiando a los individuos que recibieron la dosis intramuscular de 40 microgramos y no solo eso también existe una diferencia en la respuesta dependiendo del conteo de CD4 de los individuos tanto individuos que tenían más como menos de 350 CD4 si estaban indetectables lograron una muy buena respuesta con diferencia estadística significativa significativamente mayor a la de los individuos con un esquema estándar cuando recibieron ya sea los 40 microgramos intramusculares o los 20 microgramos intradérmicos existe un beneficio entonces también más conspicuos si los individuos tienen más de 350 CD4 aquí les presento las recomendaciones de dosificación para productos biológicos inmunógenos contra la hepatitis B tenemos diferentes productos tenemos Recombivax Engerix Convax Pediatrics y Twindrix y Twindrix y tenemos las diferentes dosis recomendadas dependiendo del grupo de edad los niños los adolescentes adultos adultos inmunocomprometidos no TSE mayor de 20 años ya se recomienda la dosis de 40 microgramos hay que tomar en cuenta que las personas con infección por VIH tienen un riesgo de 3 a 6 veces mayor de convertirse en portadores crónicos de la infección por hepatitis B versus aquellos individuos cero negativos y que un mes después de completar el esquema de vacunación se recomienda la lectura de los niveles de anticuerpos generados para documentar que la cero conversión fue satisfactoria tal como vimos en el estudio previo aquí en esta gráfica bueno les estoy incluyendo información obtenida de un estudio de María Rodríguez Barradas y colaboradores publicado en el Clinical Infectious Diseases en este estudio se dio seguimiento durante por lo menos dos años a 692 individuos reclutados en cinco cohortes de los veteranos de los Estados Unidos y se intentó evaluar perdón se evaluó el impacto de la vacuna polisacarida de neumococo en su morbi mortalidad comparando entre los grupos los individuos que eran VIH negativos y los grupos VIH positivos con o sin aplicación de vacuna el 59% de los sujetos fueron vacunados la incidencia de neumonía en dos años fue del 6% 97 pacientes las personas con VIH obtuvieron 5.81 veces mayor riesgo de neumonía y las personas vacunadas mostraron una reducción del riesgo hasta de .65 vean 65% vean tenemos aquí la proporción de individuos que no experimentaron un evento de neumonía vemos que la mayor cantidad de individuos que no experimentaron un evento de neumonía fueron aquellos VIH negativos que no habían sido expuestos a la vacuna o que habían sido expuestos a la vacuna que se mantienen muy poco por debajo del 100% de individuos y vemos la gran diferencia de individuos una gran cantidad de los individuos con VIH presentaron procesos infecciosos asociados a neumococo y particularmente con diferencia estadísticamente significativa a aquellos que no habían sido vacunados acerca del neumococo pues la incidencia de sus complicaciones infecciosas se mantiene 35 veces más alta en personas con VIH versus población general en los Estados Unidos esto incluso en estudios pareados por edad la respuesta serológica a la vacuna de neumococo polisacárida con 23 polisacáridos parece asociarse a los conteos de CD4 con respuesta reducida en personas con menos de 200 CD4 sin tratamiento antirretroviral o con conteos de menos de 500 en aquellos sin tratamiento antirretroviral la vacunación de adultos con el conjugado proteico no parece generar una adecuada respuesta serológica entonces se recomienda más la polisacárida la vacunación con la vacuna polisacárida reduce el 16% la mortalidad y se recomienda su administración cada 5 años en individuos con más de 200 CD4 estas gráficas bueno son del estudio de Eimo Leigler y colaboradores que publicaron un estudio de inmunogenicidad y tolerabilidad después de administrar dos dosis de vacuna de influenza AH1N1 sin adyuvantes en PLOS1 ellos documentaron en 79 individuos con infección por VIH reclutados que la cero conversión se presentó en 31% de los sujetos con la primera dosis y 41% con la segunda que fue administrada 21 días después de la dosis inicial la cero protección se hizo evidente en 92 y 83% respectivamente al final 63% de los individuos cero convirtieron la vacuna en general fue muy bien tolerada en esta en esta gráfica nosotros podemos ver la inmunogenicidad y seguridad de la vacuna para el virus de papiloma humano tetravalente en mujeres con VIH1 y que bueno se incluyó en 319 mujeres en este estudio reclutadas en los Estados Unidos Brasil Sudáfrica con una mediana de 36 años de edad predominantemente de raza negra hispanas 56 y 31% respectivamente y en la cual pues se evaluó la cero conversión específica tanto virus de papiloma humano 6, 11, 16, 18 utilizando inmunoensayos competitivos en Luminex dentro de los estudios realizados por el grupo de ACTG los pacientes tenían una mediana de 310 CD4 su carga viral estaba indetectable la vacuna tetravalente de papiloma humano fue segura e inmunogénica en las mujeres con VIH de acuerdo a este estudio las mujeres las mujeres que tenían una carga viral mayor de 10,000 copias o CD4 menores de 200 tuvieron menores frecuencias de cero conversión considerando entonces para un futuro que aquellas mujeres que tengan a las que se planea vacunar bueno también vamos a preferir vacunas de papiloma humano cuando las mujeres ya tengan más de 200 CD4 esta tabla bueno perdón esta gráfica la incluyo para recalcar que desafortunadamente la principal barrera para la administración de vacunas son de carácter externo a la medicina y recientemente pues hubo todo un escándalo por el impacto que puede tener a la salud pública el rechazo de grupos específicos para la administración de las vacunas a sus hijos en los Estados Unidos actualmente está cambiando la normatividad federal a este respecto en aquel país justamente porque han presentado brotes de enfermedades prevenibles por vacunación muy por encima de las expectativas de la Organización Mundial de la Salud para el control de dichas enfermedades recientemente en los Estados Unidos también hubo brotes de meningococcemias México no tiene incluida la vacuna de meningococco dentro de su esquema de vacunación oficial pero hay que tomar en consideración que también tuvimos algunos casos predominantemente en el norte del país durante los últimos dos años bien acerca del VIH y para hablar un poco de la vacuna contra el VIH pues si la vacunación sería otra estrategia de prevención masiva para nuevos casos de la infección al momento actual no existe ninguna vacuna que sea capaz de inducir una respuesta suficiente para prevenir el riesgo de transmisión se encuentran en etapa de investigación y les comparto otra estrategia inmunológica la administración de anticuerpos neutralizantes idealmente que fueran neutralizantes utilizando varios antígenos o varios targets del VIH para tener una adecuada acción dependiendo de su impacto en la probabilidad de adquirir la infección pues hay algunos que tienen un muy alto impacto reduciendo de manera importante la multiplicación del VIH los epítopos utilizados para estos anticuerpos neutralizantes pues han sido múltiples varios de ellos incluso predominantemente dirigidos a la envoltura del virus y cuando se ha cuando se ha ensayado la eficacia en fracción neutralizada de estos diferentes productos podemos ver que puede haber diferencias muy importantes y se han probado incluso unificados en pools de anticuerpos neutralizantes que disminuyen incluso la capacidad replicativa del virus en individuos que tienen ya la infección por el VIH sin embargo este virus con tan amplia capacidad de replicación y de error de la transcriptasa reversa pues desarrolla escapes tal y como los desarrolla para los tratamientos antirretrovirales escapes que lo hacen resistente a la presencia de estos anticuerpos monoclonales y bueno aún no se observa este tipo de productos como una estrategia útil para el tratamiento sostenido de los individuos seguramente tendrán que seguir evolucionando recientemente publicada en Nature este es uno de los trabajos que se consideró durante los últimos años más prometedores y que bueno está sentando las bases de nuevas investigaciones acerca de vacunas es un trabajo en el que Hansen Scott y sus colaboradores utilizaron una vacuna que unificaba virus simiano de la inmunodeficiencia simiana con el virus con proteínas de citomegalovirus y que fueron inoculados a macacus resus estos macacos a través del tiempo en varios de ellos hubo una limitación de la enfermedad por el virus simiano y esta información pues es una información muy optimista de que se pueda utilizar la recombinación de el virus del VIH quizás en un futuro con virus con citomegalovirus o algún otro virus que favorezca la respuesta inmune del hospedero para que sea más enérgica y pueda dar una mejor evolución o una mejor respuesta inmunológica por tanto concluimos que la vacunación es una estrategia dirigida para prevenir las enfermedades infecciosas las vacunas que viven con VIH tienen un riesgo mayor de complicaciones con ciertas enfermedades que son satisfactoriamente prevenibles a través de la vacunación el médico debe promover la aplicación de vacunas de acuerdo a las recomendaciones existentes para pacientes inmunocomprometidos y confirmar en caso posible la cero conversión actualmente no existe una vacuna de actividad satisfactoria para prevenir la infección por VIH pero existen hallazgos alentadores para su desarrollo a largo plazo muchas gracias gracias